Bueno, pero primero muy contento, tenemos una presencia importante de pequeños agricultores, no solamente de la comuna de Paillaco, sino que también de comunas vecinas que han sentido la invitación que nosotros hicimos de poder participar de este seminario ya de carácter prácticamente regional. Nosotros queríamos que fuese de carácter más comunal, pero ha generado más expectativas este seminario. Hemos tenido la presentación de expositores de alto nivel, que gracias al apoyo del equipo rural, de Jorge Vera y Pablo Barranza, que contactaron a estos distintos profesionales, expositores que hoy día están hablando de las cosas que les importan a nuestros pequeños agricultores, en especial el tema de la fertilidad, la mecanización y también del uso de productos nuevos, de bioproductos también para trabajar con los berries y también, bueno, la gran presencia de Felipe Rosa, un expositor de talla nacional y mundial, un experto que conoce mucho del rubro berri, nos ha logrado dimensionar en qué estamos hoy día en el rubro berri y cómo se proyecta la temporada 2017-2018. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho hoy día, logramos una muy buena convocatoria, nos ha acompañado también INDAP, el área de INDAP, la dirección regional de INDAP, el área de la Unión y el área de los buenos, nos acompañaron acá nosotros, la empresa Ferozor, la empresa Zagrin y la empresa Nativa. Entonces, esta relación público-privado con los productores es un círculo virtuoso, en lo que dicen la triple hélice, donde todos los integrantes que están involucrados en el rubro están aquí hoy día discutiendo y conversando de cómo son las perspectivas. Y eso nos genera mucho orgullo como equipo técnico acá de la Municipalidad Paillaco. Si me invitaron, nosotros tenemos una empresa que, entre otras cosas, se dedica al análisis de mercado de fruta y los berri en particular. Y hoy día yo les voy a hablar de cómo viene la mano, para dónde va la micro con respecto a los berri. Y les puedo adelantar que estamos a una temporada distinta, hubo menos producción en el hemisferio norte, y por lo tanto los precios, al revés del año pasado, que estuvieron desastrosos por el suelo, este año vienen un poco mejor. Por lo tanto, en este seminario berri, que se está hablando de mecanización, de rentabilidad de las máquinas, de aplicaciones en los huertos y de manejo, y yo fundamento mi presentación en la situación actual y la perspectiva de los berri para la temporada 2017-2018 en la zona. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Este es un tema tingente, la producción de flambueses de berri hoy día. Estamos en el momento. Por lo tanto, la convocatoria que ha realizado el municipio de Paillaco, en este caso de distintas comunas, los lagos, la unión, el río bueno, hace que en realidad el interés y la sintonía con nuestros usuarios sea realmente pertinente. La verdad que, insisto, este seminario se está desarrollando de forma bastante buena, los usuarios están bastante interesados, están haciendo bastantes consultas a nuestros expositores que también tienen un carácter nacional, son expositores bastante preparados. Soy pequeño agricultor de la comuna de Paillaco, trabajo en el rubro de frambuesas, en dos variedades, y tengo la procedura también. También pertenezco a la mesa de pequeños agricultores que se eligió acá en Paillaco. Y he asistido a más de una charla con los clientes que se están haciendo ahora, estuvimos los 8 días en Valdivia, revolió, y tal, con respecto a esto, y me parece una muy buena instancia para los clientes de agricultores, ya que esto no se había hecho antes. Creo que en frambuesos hay mucho que hacer todavía, hay mucho apoyo todavía que tenemos que darle a los productores para que aumenten su productividad y mejoren la calidad de fruta, dándole enfoque en el fondo hacia la exportación. Estamos muy contentos, como les decía, de participar en este tipo de trabajo, porque no solamente tiene un enfoque comercial, sino que apunta al desarrollo de la fruticultura a nivel territorial, y eso es fundamental, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores que están un poquito desplazados del desarrollo frutícola en algunos aspectos, pero gracias a los programas del gobierno, que están interviniendo, más el apoyo del sector privado, yo creo que este trabajo puede dar muy buenos frutos acá en la zona.